Gracias mamá por cada momento que has estado presente en mi vida, por cada palabra, hasta por cada llamada de atención, porque sé que has buscado que sea mejor persona. Mamá, un feliz día de la madre, te quiero un montón, gracias por siempre estar conmigo y apoyarme y nunca dejarme sola. Gracias mamá por apoyarme y por motivarme cada día a ser mejor persona, te quiero mucho mamá. Darles las gracias por ese apoyo incondicional que siempre nos han dado. Bueno mamá, solo quiero decirte que te quiero mucho y que agradezco por estar conmigo siempre en todo momento. Te agradezco por ser ese apoyo incondicional que siempre está día a día a mi lado. Gracias mamá por apoyarme siempre, por comprenderme, por cocinar muy rico, te amo y espero que pases un feliz día de la madre. Eres una gran mujer a quien admiro mucho, te amo mucho mamá. A mi mamita María, a mi mamá Bri, las quiero mucho, las amo. Gracias por todo el apoyo y feliz día mamá. El día de hoy mamá quisiera saludarte y agradecerte por todo lo que has hecho por mí, por tus buenos consejos, por estar ahí en las buenas y en las malas. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Feliz día mami. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Mami, feliz día. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Feliz día mamita. Feliz día mamá. 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 Gracias por ver el video